Este juego de Sonic hizo lo imposible Y agregó un nivel tipo Geometry Dash muy complicado que pocos son capaces de superar Estamos hablando de Sonic Erasor, Erisor, Razor O como se diga, uno de los juegos más hardcores de mi compadre el Sónico Y hoy toca pasarse los últimos niveles de esta joyita Por cierto, encontré un secreto en el final y probablemente soy el único que lo notó, loco ¡Soy especial! Gente, continuamos en este juego y miren, les voy a mostrar que descubrí un bug Porque yo hago la pelotita y aquí como que empujo y sigo empujando Pero corriendo y con el efecto de correr Impresionante, encontrando bugs hasta en juego entero, locos Y aquí habíamos quedado, gente Scar Night Place, vamos a cachar a ver qué pasa, loco, a ver qué sucede Sí Aquí tenemos una cinemática, claramente hay una maquinita botando unas cosas No sé qué será esa máquina, ahí viene el Dr. Huevo, ¿cómo estamos, Dr. Huevo? Mondongo Destruye su propia máquina y empiezan a caer esos enemigos que creo que son del Sonic CD Vale, espérame, ¿qué esto empezaba como corriendo? Hago la cuestión de la corrisión Y cacha que el nivel es como el Starlight del Sonic 1 Pero con la pared y con el suelo un poco azul, bastante bonito el color azul Porque es como mi color, pues, loco, Sonic es azul El cielo es azul y todo el nivel es azul, bastante bonito el azul ¡Grande azul! ¡Color! Loco, por aquí arriba habría algo, ¿no? Parece que no Seguimos por acá, compa, subiendo lentamente Bueno, este juego es un juego bastante hardcore Pero este nivel se encuentra como piola Claro que aquí hay una cinemática Esto tiene una pinta de pelear contra algo Ahí tenemos nuestro enemigo Claro, este fue el que liberó al Dr. Huevito Le pegamos Ay, ¿por qué no le pegué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pegué? ¿Qué sucede? Bueno, no lo puedo pisar Pero, ¿qué volá, men? No le puedo pegar, brother ¿Qué pasa? Creo que tengo una teoría, men No, no me pegué, amigo Vale, cinemático trae su ojito Algo pasa Está explotando Amigo, ¿estás bien? Parece que no está bien el amigo Compa, empieza a explotar por una manera impresionante ¡No! ¡Amigo, no! Loco, le ganamos Muy espectacular Me gustó haberle ganado, men Haberle roto el p*** Le pego a esto, vale ¿Pero qué hago aquí? ¿Me tengo que meter ahí? Ah, no ¿Entonces qué hago? ¿Aprieto el botón? No, no pasa nada con el botón Salto, aprieto la ¡Voy volando! ¡Voy volando! Controlo la gravedad con el botón A, men Lo mantengo apretado, subo Y lo suelto, bajo Loco, esto tiene una pinta como de... De Geometry Dash, men Ahí me pegué, no sé qué, volá Me reseteó, men Let's go Voy pasando por acá Muy rapidísimo, loco Tranquilito Va abajo aquí, piola Loco, ya nos convertimos en Geometry Dash, men ¿Qué pasó? Loco, estoy seguro que eso era un checkpoint, men ¿Sabes? Loco, ¿esto es un checkpoint? Sí, sí, sí Porque hasta suena como checkpoint Hacemos la bajación ¿Qué pasa? Tranquilo Piola, 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 piola Dificilísimo, men Espérame Espera, espera Loco, esta parte hay que tener una concentración Pero de una persona como que está haciendo un examen de ingreso a la Universidad de Harvard, men Una concentración que a lo mejor jamás vamos a tener en la vida Pero como soy el mejor jugador de Sonic Claramente lo puedo conseguir, amigo Vale, subimos por acá Arriba debe haber alguna cosita Por favor Loco, por favor, eso Dame el checkpoint, me lo como Perfecto En realidad, esto no es comer Es pisar, loco Piso el checkpoint Y, loco, ahí estamos dado el éxito, men Entonces por acá, no Pero mentira, me están bombardeando por arriba Le pego a eso Va, pa, 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 pa Loco, esta volata Terrible, imposible, men No puede ser, brother Pero es que, ¿cómo le hago, men? Porque no Voy, me le pego a esto Y como que pa Y llegué La hicimos, brother Tranquilito Pasamos Si paso esto Si paso esto, regalo 100 subs Regalo 100 subs, men Subimos Ahí pasamos Checkpoint Checkpoint, dame el checkpoint Vamos, loco No puede ser, loco Demasiado complicado, men Ojalá que no esté más complicado Que eso Yo creo que esa es la parte más difícil Que hemos llevado hasta ahora, men Subiendo por acá Bajando por acá, loco Impresionante este nivel Larguísimo Dificilísimo Pero aquí estamos, loco Haciendo el aguante, men Solamente por ti, loco Para verte sonreír un día más Por aquí no hay nada Vale, tengo el checkpoint Me dio el checkpoint, por lo tanto Yo creo que se viene algo Muy, un poquito complicado, ¿no? Subiendo y bajando Loco, es que esto es geometría de H, men Literal, brother Despacio, despacio, despacio Vale, vale, vale Tómate tu tiempo, loco Nadie Te prometo que nadie te apura, men Nadie te va a juzgar, sonico Por ir lento, men Aquí baja piola Bien, 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 bien De derecha De derecha Uy, larguísimo el trayecto por acá, men Vale, y ahora subir Loco, no le pegues a nada No le pegues a la pared, por favor, Sonic Hazlo, hazlo a la primera Loco, te lo imploro, loco Te lo imploro, por favor Subiendo Eh, perfecto Perfecto Ningún enemigo Uy, pero qué complicado Ahí casi, casi, casi toco Bien, checkpoint Espectacular Loco a la primera ¿Se viene a la primera? Tranquilo Bajamos, subimos dos caminos, men Eh, voy por abajo Voy por abajo Me la puta madre Quería ir por abajo, men Vale, pero no importa Ahora sí que voy por abajo Bajo Subo Dame algo Bueno, dame algo piola Por favor Vale, ahí me comí algo Eh, no sé qué es Yo creo que me lo tengo que ir comiendo Vale, porque me como algo No pasó nada Pero por lo tanto creo que me lo tengo que ir comiendo Así, no sé, como que A ver, espérame Como que algo se abre acá No Hay otra cosa Se cerró el camino, men Hay un rombo Loco, aprende geometría, loco Estamos dentro de un rombo Ya hay que irse comiendo estas cosas Ya lo divisé, loco Lo divisé a la primera, men Vale, me como esto de acá nuevamente Tranquilito Vamos pasando Dime que hay alguna cosa Se abrió un camino Se abrió un camino por fin, loco Vale Hacemos la pasación Bajamos Checkpoint Muchas gracias, amigo Por el checkpoint, men O sea, no sé si gracias Porque en realidad tú eres un loco muy loco Pero bueno, igual se agradece Que dentro de tu locura Puedas tener como esta Bueno, esta Estos buenos gestos, men Porque es que esta verdad Mira, ojo Ojo Oye, ey ¿Cómo vamos subiendo? No sé qué pasa, men Pasó por Ey, pasa el nivel Vamos, loco Guau Estaba difícil Sí Mira, recuerda cuando eras chico ¿Te gustaban estos tipos de juegos? Oh, este loco sabe, men Vale, entonces pasamos a Scarnite Place Y pasamos por acá Loco Final Place, loco Entonces, este debe ser el nivel final O no, pero ahí sigue Ojito que eso se debería abrir Vale, en teoría Este es el último nivel Vamos a ver qué sucede, brother Uy, ojito que esto es como el Sonic 1 El final del Sonic 1 Solo que aquí Bueno, un poquito más largo el trayecto Me empieza a explotar todo en la cara Pero bueno, vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo, brother Realmente no sé qué hacer Le pego a esto Vale, y aquí vamos a tener que pelear contra el Dr. Huevito Uy, Dr. Huevito Toma Vale, esto es muy Sonic 1, men Ah, pero esto es más complicado Porque no es que me tire una cosa y la otra Son las cosas a todo al mismo tiempo Loco, todo es al mismo tiempo Hay una cuestión de espinas ahí más encima que me pegó Esto está complicado, men No, es que esta cosa ya es más para pro player, loco Ojito Menos mal que soy el mejor jugador del universo, brother Pero es que, loco, todo transcurre muy rápido ¡No! ¿Entro o no entro? ¿Entro o no entro? ¿Entro o no entro? ¿Entro o no entro? Ya, pará de hacer eso ¿Te pego? Vale, 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 vale Creo que lo tengo Lo tengo divisado, tranquilito Eh... Aquí estás Toma, boludo Creo que... Ya tengo más o menos la maña, men Después de haber jugado como 400 veces el mismo nivel Siento que estoy capacitado para poder... ¡Oh, ojito! Que no sé ni cómo sobreviví ahí, brother Pero... Tranquilo, cálmate, 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 cálmate Eh... Pero... Aquí me quedo, aquí me quedo Tranquilo No, pero aparece justo al lado mío, pues, men ¡No, pero cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Pero... No, no entiendo, men Ay, pero amigo Aparezca donde estoy yo, pues, men Ahí está ¿Le pegamos? Creo que sí le pegué, eh Ahí está Vale, 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 vale Loco, me tiras justo a aplastarme donde estoy yo, men Imagínate, loco Esta ola está más difícil que la concha de mi prima Bueno, que en realidad sería más fácil ¿Dónde estás, amigo? No, pero aparece al lado mío, brother ¡No! No, complicado Esta cuestión se me está yendo de las manos ¡Uh! ¿Le gané? Espérame, espérame Esquivo Perfecto Aquí hay una espina, por favor No, no, no toque la espina Sonic Vale, perfecto Le pego No le pude pegar No sé qué pasó Le pegué Vamos, vamos Le ganamos No puede ser, brother Ahí dándole la espalda a Manzina Porque no me interesa el Dr. Huevo ¿Qué pasó? Loco, llegué de nuevo al lobby Ah, porque claramente ese no era el último nivel ¿O sí? Pero, bueno, no importa, men Fue un nivel infernal, brother No sé cuántos intentos tuve que hacer para ganar Pero tranquilo Vamos ahora a revisar lo que viene después del nivel final Porque cachate que estaba cerrado Obviamente vamos muy buggeados Porque, loco, los bugs son importantes para la salud Entonces, pasamos ese nivel ¡Claramente! Sí, mira, mira, mira Pasamos este nivel, loco Claramente podemos pasar Vale, aquí tengo que hacer la ruedita, claramente Bueno, puedo hacer eso también Aquí pasamos al último nivel ¿O qué onda? Ah, bueno, ahí dice claramente que salve al mundo Y, bueno, que... No sé ¿Se vendrán créditos o no? Bueno, me tinga como eso, eh Vale, ahí estamos cinemáticas No estoy moviendo absolutamente nada Estos son los créditos de Sonic Ahí se cae Sonic ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó, men? ¡Se cayó! ¿Y con qué pasó, brother? No, ¿qué onda? ¿Pero perdí? ¿Qué... qué... Ah, no Vale, perfecto Estos son los créditos, men Oh, súper bueno el juego, men Loco, era un juego corto Pero súper intenso, brother ¿Y esta música es del Gundam Wings, loco? Loco, este es loco Un hombre de cultura El que hizo este nivel... O sea, el nivel del que hizo este juego Loco, pero o sea, es que aquí arriba hay algo A lo mejor yo me paso películas Eh, eh, ojo, ojo, ojo ¿Es un secreto? ¿O en realidad este es un sacado Que al final se le fue al amigo como tapar? ¡Ah, no! Loco, hay un Switch aquí ¿Lo apreto? ¿Por qué se me hace una cinemática? Ahí la saco Que hola, men No entiendo Cinemática A lo mejor ahora el Sonic en el final no se cae ¿Podría ser o no? ¿Podríamos probar o no? A ver, me meto acá Sonic va corriendo Se cae Se muere, vale Entonces ese Switch no servía para eso, men Salto por acá Perfecto A ver, es que necesito saber Necesito saber, amigo ¿Qué es ese Switch, men? Hola, amigo, ¿cómo estás? Cinemática Pero ahora no voy a entrar al anillo Voy a entrar a un nivel Bueno, yo creo que entramos aquí mismo, ¿no? Al más cercano Aquí vamos, amigo Claro, cinemática Arriba no me muestra anillo ni nada Probablemente soy inmortal Claro A lo mejor soy Super Sonic, men A ver, espérame Pégame Viene como la pelotita Eso, pégame con la pelotita A ver qué pasa Pégame, 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 por favor Ah, vale, vale Ese Switch te hace ser inmortal ahora Cacha que ni siquiera me pueden aplastar Entonces, claro Ahora puedo rejugar los niveles Pero de una forma más sencilla, men Cuando me llame los paso todo Loco, este secreto no se lo he visto a nadie, men Loco, siéntete privilegiado, loco De haber descubierto esto conmigo Vale, aquí me pegan Loco, me bugué y me morí Si soy inmortal No tiene sentido, brother Pero hemos descubierto un secreto Súper bien Perfecto Orgulloso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!